Porque siempre has cuidado de cada uno de nosotros Siempre has suplido nuestras necesidades Siempre nos has guardado y nos has protegido Gracias por direccionarnos en todo Gracias por permitir que te hubiésemos conocido Gracias porque sabemos que tú eres nuestro verdadero Padre Es nuestro Dios Y es el todo para nosotros Te amamos Dios En Cristo Jesús Amén Fuerte ese aplauso a Jesús Pueden tomar sus asientos Bueno quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 Verso 45 I'm going to ask you to turn to Matthew 13 45 Y dice También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró Diga conmigo Señor Jesús Habla a mi vida Ministra mi corazón Que hoy tu palabra Que hoy tu palabra Me sea revelada Para que yo la entienda La guarde La declare Y la practique Mira que te lo pedimos Dios We ask you Lord En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amén Amén Y Amén And Amén Hoy voy a tratar sobre el tema Enfocados en la visión The topic today is focusing on the vision Es tremendo lo que el Señor dice en este verso In this verse we see something amazing También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas That the kingdom of heaven is like a merchant searching for good pearls Note que acá el Señor está hablando el reino de los cielos You see the Lord is speaking about the kingdom of heaven Y da un ejemplo And he gives us an example Del mercader que busca buenas perlas Of a merchant seeking good pearls Y dice que habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró And when he sold one he sold everything he had to buy it Note el ejemplo que el Señor da Look at the example the Lord gives us Una perla que cuesta mucho A very expensive pearl Una persona que tiene que despojarse de todo lo que tenía para poder comprar esa perla And someone who had to let go of everything they had just to buy that pearl Y el Señor lo compara con el reino de los cielos And the Lord compares this to the kingdom of heaven Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús When we have a personal encounter with Jesus Tiene que haber un cambio There has to be a change Y ese cambio que implica And what does that imply De despojarnos de lo que más queremos Todo lo que habíamos hecho en el pasado Cuando uno se da cuenta que tiene a Jesús de cerca Nada se puede comparar con lo que es Jesús y lo que Él nos da Eso es una decisión que solamente puede venir cuando hay una entrega total Y digo esto ¿por qué? Por experiencia Porque yo sé que muchas personas van a la iglesia buscando a ver Dios en que les ayuda Pero ellos no quieren comprometerse con Dios Siempre tienen una disculpa Llegará el día en que me entregaré totalmente a Dios Y ese día no va a llegar ¿Por qué? Porque esa es una decisión nuestra Y cuando uno da ese paso Ahí es donde experimenta el cambio tan tremendo que uno da Cuando yo conocí a Jesús Lo vine a conocer después de nueve meses de estar leyendo la Biblia I came to know Him after nine months of reading the Bible Y leía la Biblia no porque estuviese interesado en lo que la Biblia dijera And I was reading the Bible not because I was interested about what it said Sino porque quería pelear con un profesor Que atacaba la Biblia Que atacaba la Biblia Pero mientras estaba leyendo la Biblia El Señor fue rompiendo esquemas Y cuando le dije al Señor Me gustaría tener una cita contigo Y le puse la cita el día siguiente Diez y media de la noche Yo sabía que toda la familia estaba durmiendo a esa hora Y yo quería tener privacidad En esa noche tuve mi encuentro con Jesús Pero no fue cualquier encuentro Fue sobrenatural Yo lo vi a Él Él me mostró Como Él me veía a mí Lo que había en mi corazón El mismo Señor lo sacó a flote Todo lo de mi pasado salió a flote Y ahí fue cuando yo fui redarguido de pecado Y yo le dije al Señor Señor Yo no soy digno de esto Yo soy pecado Apártate de mí Señor Y le empecé a confesar Todo lo malo que había hecho Y es tremendo Porque vi la mano de Él O sea fue algo sobrenatural Pero sentí que la mano de Él entró Y empezó a bajar Y en la medida que iba bajando la mano Toda la carga Que había en mi mente Que había en mi corazón Fue bajando Hasta que desapareció de mis pies Y por primera vez Me sentí livianito No porque estuviera subido de peso Sino que el peso más grande Es la carga del pecado Ese es un peso terrible Y cuando el Señor Lo sacó de mi vida Yo me sentí Completamente diferente Caí de rodillas Empecé a adorar al Señor Con todo mi corazón Y luego que terminó La oración y todo Le dije Señor Si esto es lo que Tú das Aquí me tendrás Todos los días buscando Y desde ahí No volví atrás El mismo Señor Me llevó a una iglesia cristiana Porque yo no sabía Que era una iglesia cristiana Y ahí fui creciendo En la fe Entonces ten un encuentro Con Jesús Es cuando uno deja todo O sea yo dejé todo Pero es que lo que tenía Era basura Los amigos que tenían Era del mundo Las costumbres que tenían Eran del mundo Pero cuando uno Tiene un encuentro Con Jesús El mismo Señor Nos lleva a otra dimensión Las personas Tienen un concepto Equivocado del cristianismo Piensan que es algo aburridor No están equivocados No hay nada Donde traiga más alegría Que una conexión con Jesús Cuando uno no tiene al Señor Busca encontrar cosas Que lo alegren Y lo hagan reír Pero la risa Dura poco Pero cuando uno Tiene a Jesús El gozo permanece Y permanece Para siempre Por eso es importante Tener un encuentro Personal con Jesús No con una religión Porque yo no conocí Una religión Yo conocí una persona La religión Que había conocido Antes no me ayudó Para nada Pero cuando tuve Mi encuentro con Jesús Todo dentro de mí Cambió Y eso es lo que Dios Quiere hacer En cada uno de ustedes No que ustedes Se vuelvan religiosos No Eso es algo aparte Es que ustedes Conozcan a Jesús Y uno sabe Que conoce a Jesús Cuando las cosas Viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Y yo lo viví Todo eso viejo Que yo tenía Desapareció de mí Cuando fui a prender Un cigarrillo Que fue al día siguiente Me encuentro con Jesús Me supo terrible Y yo dije Yo no sé Por qué estoy fumando Y ahí mismo Lo boté y dije Nunca más volveré a fumar Cuando oí una vulgaridad Me daban ganas De taparme los oídos Y esta gente ¿Por qué habla así? Se me había olvidado Que dos días atrás Estaba hablando yo así Todo cambió En un solo instante Un cambio total Note Lo único que hice Fue acercarme a Jesús Y tener un encuentro con Él Desde que lo conocí a Él Puedo decir Que encontré La buena perla Y esa perla No la cambió por nada Y tal vez ustedes No han tenido Esa oportunidad De tener Esa perla Valiosa Esa perla Tiene un nombre Se llama Jesús de Nazaret Él lo dio Todo por nosotros Él ofrendó Su vida Por nosotros Él aceptó La cruz Por nosotros Ustedes oyen De la cruz Pero no saben Para los judíos Que es la cruz Cuando crucificaban A una persona Es porque estaba Contaminada Con maldición Y Jesús Nunca se contaminó Con pecado Pero Él Aceptó la cruz Y sabe por qué Aceptó la cruz Porque Él Tomó su lugar Tomó su lugar Tomó su lugar Y tomó mi lugar Y nosotros Si nos contaminamos Con el pecado Y Jesús dijo No me interesa Que ellos estén Contaminados Voy a tomar Las maldiciones De ellos Las voy a llevar En mi cuerpo Y todo va a quedar Destruido En la cruz Y por eso Estamos acá Porque Él Pagó el precio Por nosotros Entonces no tenemos Que volver A pasar por lo mismo Ya el Señor Lo hizo Y lo único Que tenemos que hacer Es aceptar Lo que Jesús hizo Y cuando uno Acepta lo que Jesús Hizo Esto significa Un nuevo nacimiento Pero ese nuevo nacimiento Hay que cuidarlo ¿Cómo se cuida Ese nuevo nacimiento? Nosotros somos seres Tripartitos Espíritu Alma Y cuerpo Cuando el hombre Pecó Ahí fue cuando Atacó al Espíritu El Espíritu murió Y el hombre Vino a ser Alma viviente O sea un alma Sin espíritu Alma Cuerpo Pero no está El Espíritu Ahora cuando uno Acepta a Jesús El Señor Da vida Al Espíritu El que no tiene A Jesús Simplemente Es alma viviente Puede leer la Biblia Y no la entiende Puede llorar Y nadie la escucha Pero cuando uno Tiene ese encuentro Con Jesús Se abre el entendimiento Uno lee la Biblia La comprende Y sabe que Dios Nos está hablando Por ese libro Y ahí es cuando Uno desea Conocer Más de la palabra De Dios Y aunque algunos Leen la Biblia Aún les falta Dar otro paso Invitar al Espíritu Santo Para que Él Sea el que gobierna En sus vidas Y Él viene a gobernar Cuando nosotros Creemos Que en la cruz Del Calvario Jesús tomó Mi lugar Pagó el precio Por mi redención Y ahí es cuando Decimos Jesús Por favor Ven a vivir Dentro de mí Ahora yo sé Que acá hay varios Que han querido Conocer a Jesús Pero vuelven Otra vez A lo del mundo Pero yo quiero decirles Hoy Dios quiere Hacer un milagro En su vida Hoy quiere el Señor Cambiar su corazón Arrancar a ese viejo Hombre De su corazón Lo único que tiene que hacer Es disponer su corazón Ahora ¿Cuántos de ustedes Están dispuestos A que el Señor Haga ese milagro Hoy? Levanten la mano Vengan rápidamente Acá Porque Dios Quiere hacer Algo sobrenatural En su vida Es tremendo Que el mismo Señor Jesús dijo En el libro de Apocalipsis He aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Note lo que el Señor Está diciendo Si alguno Oye mi voz Eso es cuando La palabra de Dios Nos llega El mismo Señor Nos está hablando A nosotros Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta La puerta del corazón Dice yo entraré a él Yo entraré en él Y estaré con él Ahí es cuando El Señor Entra a ser parte De nuestras vidas Y yo le puedo decir Que Jesús Desde que entró Nunca se salió Desde ahí Él vive conmigo Y yo vivo con él Y todo por qué Porque dio un paso Y en esta época Tan especial Es importante Dar ese paso Yo sé que aún Quedan algunos Que están ahí sentados Que están pensando Luego lo hago Olvídese de ese luego Hoy es el día De salvación Hoy es el día Donde el Señor Quiere hacer el milagro No deje para mañana Usted no sabe Si mañana va a estar vivo Pero este es el momento Para que Rinda la totalidad De su vida al Señor Y cuando uno Entrega su vida a Jesús Está aceptando Que la muerte de Jesús Fue mi muerte Al pecado Por eso el apóstol Pablo Cuando uno lee la Biblia Y lee la vida Del apóstol Pablo Él no era ese apóstol Que vino a ser Él perseguía A los cristianos Cuando mataron Apedrearon a Esteban Que fue el primer Mártir cristiano Pablo Llamado Saulo Antes Le guardó la ropa A los que estaban Apedreando A Esteban Participó Prácticamente De esa muerte Y luego Pidió cartas De las altas Autoridades Para perseguir A los cristianos Y persiguió Y mandó a la cárcel A muchos En Jerusalén Y como tuvo éxito Fue a buscar A otros lugares Y cuando iba En camino a Damasco Ahí fue Donde el Señor Intervino Y se le reveló Se le reveló Como el Mesías Y le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dice ¿Quién eres Señor? Y dijo ¿Quién eres Señor? Y dijo Yo soy Jesús ¿A quién tú persigues? Él estaba persiguiendo A la iglesia Pero Jesús le dijo Tú me estás persiguiendo A mí Yo soy Jesús Al que tú persigues Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Y ahí fue Cuando Pablo Se quebrantó O Saulo se quebrantó Y el Señor Lo llevó a un lugar Le dijo Ve a tal lugar A la calle Llamada derecha Y vas a estar ahí Hasta Nueva Orden Y por tres días Él quedó ciego Se quebrantó Y como conocía De la Biblia Del Antiguo Testamento Ahí Dios le corrió el velo Y entendió Que todo lo de Jesús Estaba en el Antiguo Testamento Y él no lo había comprendido Y ahí fue donde Se convirtió Con todo el corazón A los tres días Llegó un profeta A orar por Saulo Y le dijo Hermano Saulo El Señor Que se te apareció En el camino Me envió Para que ore por ti Para que recobres La vista Y para que seas Lleno del Espíritu Santo Y oró por él Recobró la vista Y vino la llenura Del Espíritu Santo Cuando salió de ahí Lo primero que hizo Fue bautizarse Y luego salió A predicar a las personas Los mismos creyentes No le creían a él Porque tenían La imagen Del hombre cruel Hasta que entendieron Que Dios Le había cambiado El corazón Si él lo hizo Con Saulo Lo hará con cualquier Persona Lo único que espera El Señor es Que rindamos La totalidad De nuestras vidas A él Ustedes son muy valiosos Ustedes pueden pensar Solamente en conseguir Dinero y cosas materiales Pero cuando se vaya De este mundo No puede llevarse Ni un ladrillo Pero el que tiene A Jesús Tiene provisión Acá Y bendición Allá Que eso es lo más Importante Por eso Hoy es un día De entregar No un pedazo De nuestras vidas El Señor lo dio Todo Recuerden Cuando el verdugo Vio que los otros dos Habían muerto No habían muerto Estaban medio Medio agonizando Le rompió Las rodillas A ambos Cuando iba a hacer Lo mismo con Jesús Se dio cuenta Que estaba muerto Pero le clavó La lanza En el costado derecho Esa lanza Llegó al corazón Y salió sangre Y agua Jesús derramó Hasta la última Gota de sangre Por nosotros Por eso dice Por precio Fuisteis comprados Jesús derramó Hasta la última Gota de sangre Por su salvación Por precio Fuisteis comprados Jesús pagó El precio más alto El Hijo de Dios El verdadero Dios Dejó su trono De gloria Y vino a este mundo Con un propósito Salvarte a ti Salvarme a mí Para que no Pasemos la eternidad En el lago Que arde con fuego Y azufre Sepan Que Dios Creó el lago De fuego Para Satanás Y sus ángeles No lo había creado Para el hombre Pero cuando creó Al hombre El hombre Se inclinó Por Satanás Y el mismo juicio Que va a tener Satanás Y sus ángeles Ese mismo juicio Van a tener Los que rechacen A Jesús Y Jesús No tenía necesidad De hacer eso Pero hubo algo En él Amor hacia nosotros Y por eso Le dijo al Padre Padre yo iré Y ofrendaré mi vida Por la humanidad Y él vino No como Dios Siendo Dios Se hizo hombre Y como hombre Enfrentó al diablo Enfrentó la tentación Enfrentó la muerte Y venció Porque nunca Su corazón Se contaminó Con pecado Ahora al tener A Jesús En nuestro corazón Es asegurar Nuestra eternidad Pero debemos cuidar Nuestra salvación A diario Nunca permitir Un día de vacaciones O devolverse Al mundo Nunca Porque Satanás Se vuelve implacable Es mantenerse Firme en la fe Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En este mundo Y Dios pone Un cerco De protección Sobre ustedes Por favor Ponga la mano Derecha En el corazón Y va a repetir Esta oración Señor Jesús Hoy reconozco Que soy pecador Me arrepiento De todo lo malo Que he hecho Hoy renuncio A esos malos pensamientos A esas malas palabras Y a esos malos actos Que he cometido Y pido Que la sangre Que la sangre Que tú derramaste Señor Jesús En la cruz del Calvario Lave mi corazón De todo pecado Y de toda maldad Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te invito A que entres en Él Como mi Señor Y mi Salvador Guárdame Para que nunca Vaya a dar un paso atrás Ayúdame Señor A perseverar en la fe En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Aún con las cabezas Inclinadas Voy a orar por ustedes Padre Presento estas vidas Delante de ti Y pido Que la sangre De Jesús Esa sangre Que brotó De la frente De Jesús En el Gexemaní Esa sangre Que brotó De la espalda De la cabeza Del rostro De las manos De los pies Y del costado derecho De Jesús Vengan sobre esta vida Estas vidas Y que la misma sangre De Jesús Arranque todo pecado De cada uno De estos tus hijos Todo es quitado De ellos Todo es llevado A la cruz Y queda destruido En la cruz Con Cristo Es un decreto Que doy En el nombre De Jesús Ahora Padre Sopla aliento De vida Sobre cada uno De estos tus hijos Y que ellos sientan Que el Espíritu Santo Viene a morar En sus corazones Es en el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Fuerte ese aplauso A Jesús Fuerte ese aplauso A Él Dígale a tres personas Soy una nueva criatura Yo soy una nueva creación Dígale a tres personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video